En la consolidación técnica de ese diagnóstico, por cuanto dijéramos tuvimos un reporte inicial que fue de los rectores, de funcionarios de las administraciones locales, pero a eso hay que hacerle una verificación técnica para saber el nivel de la afectación, si es una afectación estructural, si es simplemente algo de muros, y estamos avanzando frente a ese tema, creemos que muy seguramente vamos a pasar de unas 40 sedes afectadas, lo cual hace crítica a la situación en nuestro departamento, recordemos que nosotros tenemos una obsolescencia en la infraestructura de nuestros planteles educativos que es histórica, y pues eso es lo que nos hace más difícil la tarea. ¿Cuándo arrancan estas obras y dónde van a salir los recursos? No, si no tenemos identificado qué afectaciones tenemos, sería ilógico decir cuándo arrancamos obras. ¿De los recursos de dónde saldrían? Ya el gobernador pues está revisando, mirando, nosotros somos un departamento con dificultades en esa materia, pero pues estamos mirando a ver qué podemos hacer. Usted habla de falta de infraestructura educativa en el departamento del Torima, ¿qué ha pasado con la jornada única? La jornada única, nosotros tenemos alrededor de 280 sedes hoy en jornada única, teníamos una meta del 10% en nuestro plan de desarrollo, y vamos avanzando en ella de acuerdo a los lineamientos. ¿En estos momentos qué obras de jornada única se vienen adelantando? Nosotros no tenemos convenios con el FIE para ejecutar obras de infraestructura en materia de jornada única, nosotros lo que dijimos es vamos a avanzar en jornada única donde tengamos infraestructura. una cosa interesante. ¿Sabes qué obras de jornada única se van adelantando? Creo que es como si se vayan para la sesión delos. Gracias por ver el video.